Estamos a 90 minutos de aguantar el resultado y avanzar. León si sabe jugar liguillas, es en casa. Y que juegan por el amor al deporte nada más, es el caso del Puebla. Si el Arcamón lleva al Puebla a semifinales, adiós Tata Martino, ¿eh? Chucho, esta semana se celebró Thanksgiving en Estados Unidos y como siempre tuve un par de invitados que no se iban. Los corría, les di hasta sus toppers ya con su comidita extra. Ay, Aldo regresó. Sí, esto es el Puebla. Es el Puebla, es el invitado a la liguilla que no se quiere ir y que lo damos por muerto y dice, mira, ya está ahí echado en el sofá, ya se quiere ir, haz con que le demos sus llaves, así, se sale corriendo. No, el Puebla está aquí y el Puebla le sacó el triunfo a León de local y ahora visita el Camp Nou, Nou Camp, nunca sé cómo decirle, al Estadio de León para buscar dar el batacazo del torneo. Porque ganarle a Tigres, a Chivas, disculpen, no es tan sorpresa porque a Chivas le ganaron varios equipos. Pero ganarle a León en liguilla sí es otra cosa. Sí, te saludo con gusto, Tigre. El Puebla me da un orgullo ajeno tremendo, ¿eh? O sea, de estos equipos que hacen lo humanamente posible, ¿no? Con todo corazón, con muy... No, no tampoco, pero sí creo que con menor fútbol que corazón y Puebla está ahí metido. A ver, hay dos tipos de aficionados al fútbol siempre, ¿no? Siempre lo ha habido. Los que nacen y le van al equipo que siempre gana o siempre le ayudan a los árbitros, como Jesús Rodríguez, ¿no? Que le va a la América. Que le va a la América porque él nació y siempre vio a la América en televisión levantando trofeos. Obviamente porque solo veía el Canal 2 y el Canal 5. Y lo sigo viendo todavía. En el Canal 5 y era resúmenes, ¿no? Y era el mismo partido, pero lo repetían. Luego hay aficionados al fútbol que dicen, yo le voy a Leicester City, yo le voy a estos equipos que juegan con corazón y que juegan por el amor al deporte nada más. Es el caso del Puebla, ¿no? Sí. O a Grecia de la Eurocopa 2004, que fue horrible. Pero bueno, son estos equipos cenicientas. Y esto es el Puebla. Pero creo que hasta aquí llega, ¿no, machucho? Ya el León ya lo midió. Ya el León dijo, ay, güey, estos sí juegan. Sí me van a poner complicado. Pero ya, a la vuelta nos los echamos. Sí, digo, creo que justamente en la ida, ¿no? Se da este gol de Barreiro. Y yo te soy sincero. Yo digo, ¿sabes qué? Aquí ya se terminó. Es el punto. En estos 28 minutos ya nos dimos cuenta que León es mucho más. Después viene a dos minutos el gol de Parra. Y nos damos cuenta que León le va a escarbar y se le va a jugar a todas por todas. Pero es León, ¿no? Todavía si fuera Chivas en cuartos de final, no en repesca. Si fuera Chivas en cuartos de final, te diría, ¿sabes qué? Puebla tiene todas las posibilidades. Me daría un gusto tremendo, ¿eh? Que pasara Puebla. Pero de ahí a que realmente en León le puedan competir como tal, yo lo veo muy complicado. Yo creo que va a pasar León. Te soy muy sincero. Creo que a final de cuentas en León sí seguimos esperando a Valdés, ¿no? Sí seguimos esperando al chino Meneses. Pero León está bien dirigido. León tiene estos futbolistas. Mena con una que te haga. Puede ser la gran diferencia. Está en su casa. León sí sabe jugar liguillas. Es en casa. Creo que Puebla ha hecho suficiente. Ha hecho bastante. Pero lo de León es un equipo que en los últimos años nos han demostrado cómo se arma un equipo para salir de segunda división, para volverlo un equipo exitoso. No creo que León se vuelva un equipo grande. Pero sí ha sido protagonista, al menos en la última década. Y ha sido un equipo que le pone una chispa especial. Y que en semifinales, cuando alguien lo enfrente, va a haber un miedo. Y es más, a León no lo puedes descartar para ser campeón, a pesar de la temporada irregular que se ha tenido. Sí, a ver, Puebla es de estos equipos que hoy traen un ímpetu que ninguno de los otros siete equipos de cuarto final tiene. Ninguno de los otros siete equipos tiene las ganas de Puebla. Hay veces que ese ímpetu te lleva a derrotar a Chivas en un partido de repechaje. Te llega a ganar un partido de ida en tu estadio. Pero a veces ese ímpetu, esas ganas, son contraproducentes cuando te enfrentas a un equipo sobrio, un equipo bien armado, un equipo con experiencia, que van a jugar con eso en contra de ti. Estoy muy interesado en ver qué hace el Arcamón, cómo plantea este partido. Si va a ir, chicos, nos las hemos jugado estos últimos dos meses con todo, juguemos igual, o estamos a 90 minutos de aguantar el resultado y avanzar. Estoy interesado en ver cómo lo hace. Porque pedirle al Puebla, ok, nos han traído hasta acá su ímpetu, sus ganas de hacer goles, su desesperación. O, chicos, estamos a nada, juguemos un partido decente, calmados, hagamos tiempo, tiramos al piso. Es cambiarle la identidad a un Puebla que se ha transformado en los últimos dos meses. Y es ahí donde creo que la falta de experiencia del mismo técnico, que lo ha hecho muy bien, y del resto del plantel, le va a ayudar a León a ganar este partido cómodamente y llevarse el tiempo. Gran mérito del Puebla son los equipos que le dan color a un torneo muy descolorido. Ha sido un torneo súper descolorido en todo su nivel. Gracias al Puebla, gracias al Puebla que sí quiso jugar al fútbol, que sí quiso mostrarle a su público que querían ganar como fuera, y lo hicieron especialmente estos últimos dos meses. Pero creo que ante León se acaba este cuento de hadas. Y lo malo es que desmantelarán al Puebla en diciembre. Otra vez. Se va a ir el técnico, se van a ir sus dos figuras, y ahora el Puebla estará peleando con San Luis y Xolos y Juárez. Él dice que no descender, porque ni eso existe. Eso es lo malo del fútbol mexicano, que este Puebla, hasta aquí lo vimos, el Puebla no regresa a ser lo que fue Puebla hoy. Oye Luis, pero nada más, imagínate si el Arcamón lleva al Puebla a semifinales, adiós Tata Martino, que me traigan al Arcamón, a la selección, o al mismísimo América, gracias Solari, la mano y todo, pero lo de algo pasa en Puebla. Los entrenadores que llegan al Puebla, o hay una magia especial en Puebla, hay una magia especial en Puebla, eso me da mucho gusto, si pasan fiesta allá en tierras poblanas, pero creo que sí, León, va a ser lo suyo. Los dos nos vamos, que avanza León, uno de los grandes favoritos al título, pero esperamos un buen partido, un partido atractivo, donde si el Puebla está perdido por un gol en los últimos cinco minutos, qué lindo partido, vamos a ver, qué lindo, qué final dramático va a ser para todo, toda la gente de León, el estadio, el público que lo estoy viendo en televisión, porque ahí va el Puebla. Y León, lo siento, pero si eso está pasando, toda la gente que no es pro León, le va a ir al Puebla, porque es un equipo que no quieres que pierda. Así que así lo vemos, vemos un triunfo de León, avanza semifinales, y nos veremos aquí para las proyecciones de semifinales en este canal de YouTube de Mamos Deportes, denle campanita y like, y suscríbanse para que recuerden cuando hagamos estas proyecciones tan exactas y correctas del Grita México 2021. Hasta la próxima, Chicho. Nos vemos, Tigre.